En el parque ecoturístico de Arcotete, cuevas de mamut en Chiapas, al menos una decena de personas, cayeron de un puente colgante que se venció tras no soportar el peso de las personas que caminaban por ahí. A través de un video compartido en redes sociales se observa el momento en que varias personas, entre ellas algunos menores de edad, caminan por el puente, cuando segundos después este se ladea por el peso y provoca que varios turistas caigan desde una altura poco mayor a dos metros. De acuerdo con medios locales, la administración del parque tomó el asunto en sus manos sin dar parte a las autoridades, escudándose en la primicia de derecho relacionada a usos y costumbres del lugar. Asimismo, circula la versión de que el parque ecoturístico había colocado letreros que advertían que el paso estaba prohibido, pero estos fueron ignorados por los visitantes. En otro video, una usuaria captó el momento en que los visitantes del parque trasladan a una persona lesionada usando cobijas como camilla. No obstante, hasta el mediodía de este 3 de enero ninguna autoridad ha emitido información alguna, por lo que se desconoce el número total de personas que resultaron lesionadas tras el percance.